Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Evelyn y en esta oportunidad les traigo esta propuesta de maquillaje fácil, rápida y sencilla. Así es que sin más preámbulos te invito a continuar viendo este vídeo. Vas a necesitar un poco de cinta adhesiva, pero yo te recomiendo esta que es una cinta para la piel. La encuentras muy fácilmente en las farmacias, no le batallas tanto y aparte no te lastimas esta zona de aquí ni mucho menos. Voy a tomar un poquito de esta cinta. Lo que voy a hacer es que la voy a colocar aquí a un ladito. Abajito, aquí sobre mi párpado inferior, nada más la voy a colocar hacia arriba. Ahora enseguida vas a tomar un pincelín. Yo voy a utilizar este pincelín de Bisú y es un tono café. Y vas a hacer un delineado normal. Lo vas deslizando y te vas a guiar con la cinta hasta donde lo tienes que llevar. Esta de sombras que voy a utilizar va a ser esta de Elegior, si es un tono café. Y voy a colocar el tono con esta brochita biselada. Con la brochita lo que vas a hacer es colocarla por encima del delineado que hiciste y vas a tratar de esfumarla, irla subiendo hacia arriba, pero de una manera bien sutil. Vamos colocando muy, muy bien. Y el degradé del color, como pueden ver en el vídeo, es de una manera muy, muy sutil. No está tan marcado, pero al mismo tiempo que tú estás colocando tu sombra encima del delineado, lo estás sellando y a la hora que tú estás difuminando ese tono se ve el degradado del color. Voy a tomar un poquito más de sombra y esa sombra la voy a colocar aquí sobre mi párpado inferior. Recuerden, chicas, que solamente miran hacia arriba y de esa manera pueden colocar muy bien el tono que ustedes deseen. Y ese tono lo voy a llevar hasta mi lágrima. Y le voy a retirar la cinta y como les va a quedar la zona así donde se pasaron un poquito con sombra, yo lo que hago es tomar un poquito de polvo compacto y ya con la borlita solamente paso aquí en esta zona y trato de emparejar y de perfeccionar estas zonas y es que coloco muy bien. Voy a tomar mi enchinador y voy a enchinar muy bien mis pestañas para enseguida colocar máscara de pestañas y ya después pestañas postizas. Voy a tomar un poquito de máscara de pestañas, voy a colocar estas de Bisú y las coloco muy bien en mis pestañas de arriba y también voy a colocar en mis pestañas inferiores. Las ceñas postizas chicas que voy a utilizar van a ser estas que adquirí en el Tianguis y son de Yuokan y solamente me costaron $15 pesos, pueden creerlo. Bueno chicas, este ha sido el video del día de hoy, espero realmente les haya gustado mucho. Tienes aquí por favor no olvides de compartirlo, de regalarme tu like, me ayudas muchísimo y también activar la campanita de notificaciones con todas las notificaciones activadas. Te mando demasiados besos, cuídate mucho y nos vemos pronto en un próximo video. Bye!